Yo quiero relajarme, así que nos vamos con Almudena, que ella seguro que me dice cómo puedo hacerlo. Almudena, explícanos dónde estás. Estoy en el stand de Yoga Mardalá, regentado por Salomé Kandal. Salomé, ¿hasta qué punto es importante el yoga para nuestra vida cotidiana? El yoga es importantísimo, amigos, porque nos conecta con los astros y con el universo. Hay que entender que no somos nada más y nada menos que un fluido cósmico. Ya. Bueno, ¿nos podrías enseñar algún ejercicio básico, así para el día a día? Claro que sí, amigos. Vamos a hacer un ejercicio muy fácil y muy sencillo. Como sencilla es nuestra esencia, que podremos realizar en nuestras casas muy, muy fácilmente. Todo es cuestión de la respiración, amigos. Hay que acordarse de respirar. Si no respiramos, podemos llegar a morir y trascender directamente a otro plano. Así que llevamos nuestra respiración, abrimos nuestro toras hacia el cosmos, nuestros pulmones con el éter incorpóreo que nos brinda la madre naturaleza. Y así con esa respiración estiramos los brazos y cogemos nuestra pierna, llevamos nuestra respiración hasta nuestra pierna y estiramos la pierna así. Muy bien. Con la punta hacia el universo para recoger la energía del infinito. Muy bien. Vamos con la otra pierna ahora. Llevamos la respiración hacia la otra pierna y estiramos así también con la punta hacia el cosmos. Llevamos. Muy bien. Bueno, pero esto creo que necesita un poco de elasticidad, ¿no? Nada de elasticidad. Es todo cuestión de respiración. Así que llevamos nuestra respiración hasta nuestras ingles bien depiladas. Abrimos nuestro chakra anal hacia la pachamama. Apoyamos el coxis y con la respiración entrecruzamos. Nos recruzamos en la postura del cachorro sumiso para que nuestra psique controle a nuestro pensamiento. Así permanecemos dos horas y después nos relajamos. Si hacemos este ejercicio diariamente nos llenará de energía y de gozo. Bueno, ya lo sabéis. Si queréis cada mañana estar en forma, respiráis hondo y practicáis estos fáciles ejercicios. Gracias.